Consiste en 110 detectores de Germania, que tiene una eficiencia cercana al 10% para gamas del orden de 1 MB y cada uno de estos detectores está segmentado a la mitad para poder limitar ese ángulo sólido y evitar que haya doble chips muy grandes. Para usar este tipo de detectores, aquí se muestra, digamos, de arriba hacia abajo en función del tiempo como para el mismo núcleo de distrosio 156, utilizando tecnología de sodio, mayday, las mismas transiciones que nada más se ven como unos bloques.